Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo y vamos a hablar de esa noticia que ha sacado la razón, atención esa noticia que nos habla de las cinco razones que pueden devolver a Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos una de ellas es la llegada masiva de inmigrantes la segunda es que los republicanos le temen al señor Trump una tercera sería la mala salud política de Biden política y no política también amigos el desastre de Afganistán Estados Unidos se ha convertido en un socio inestable y después del ridículo de Afganistán pues la verdad que los americanos están muy muy tocados porque fue una especie de Vietnam o casi peor y luego también amigos Donald Trump ha sido el candidato republicano más votado Trump logró un hito al conseguir 69,6 millones de los votos en las elecciones de 2020 después de lo que pasó lo que todos ustedes saben que pasó que por un lado le hicieron así a Trump le quitaron por aquí y por otro lado se lo metieron a otro señor al señor Biden en su cómputo la verdad que el gobierno de Biden está siendo un auténtico caos para los Estados Unidos y no me extraña que los norteamericanos a pesar de las estresidades del señor Trump pues quieran a un hombre que por lo menos tiene las ideas claras antes que el señor Biden que está dejando a Estados Unidos como el señor Sánchez de aquí en España como un auténtico ideal el señor Vera ¿qué opina usted? Pues hombre yo creo que efectivamente usted lo ha dicho la gestión de Biden que está siendo un absoluto fracaso y si hubiera elecciones ahora ganaba Trump de calle a mí me parece que Trump volverá a ser candidato pero bueno todo esto es hacer predicciones que tampoco nos pagan por esto pero pienso que lo más normal es que lo va a ser candidato y que si las cosas siguen como van Trump seguramente ganará las elecciones y las ganará de calle muy probablemente porque bueno otra cosa bueno si le dejan si le dejan otra cosa otra cosa con la que se especula bastante es que claro Biden pues en un momento determinado va a ser retirado por fin porque va a estar impedido desde el punto de vista de la salud y por tanto bueno estaríamos en un escenario con la señora Harris que ya veríamos como van las cosas en ese momento pero ahora tal como está la situación pues Trump ganaba de calle evidentemente una situación que se ha demostrado o sea tanto que criticaban a Donald Trump con el famoso muro que el muro lo hizo el señor Obama por cierto pero las medidas migratorias por ejemplo en la frontera con México han sido un auténtico desastre están recibiendo una auténtica invasión del país hermano mexicano y de Centroamérica y Biden ha sido incapaz de dar una solución a esto y luego ya el escándalo de Afganistán el ridículo espantoso que bueno no recordaba a Vietnam pero multiplicaba la décima potencia a mi me parece que de todo lo más grave es lo de Afganistán sin duda porque es un ridículo no solamente ante tu gente sino ante el mundo con relación al tema inmigratorio y yo le voy a decir porque usted lo sabe yo he estado muy en contra de muchas de las gestiones y las políticas que ha hecho Donald Trump y la política migratoria dado que se trata de hermanos nuestros de Latinoamérica pues no he estado muy en contra porque eso siempre ha movido al racismo contra unas poblaciones a las que yo le tengo mucho respeto yo entiendo que internamente en Estados Unidos pues hay un movimiento de presión contra eso pero yo desde luego no voy a estar de acuerdo ahora a mi me parece que lo que se hizo con Trump por ejemplo con esa alianza de última hora de todas las tecnológicas y los medios de comunicación para censurar y para impedir que el señor Trump pudiera pues no sé escribir en Twitter me parece que eso es una forma de censura que es impresentable y por tanto hay que tratar de que de que este tipo de censura de estas corporaciones tan potentes a nivel mundial no solamente en Estados Unidos sino en Europa y en todo el mundo hay que intentar que no nos impongan nuevas condiciones para censurar aquello con lo que ellos no están de acuerdo porque se empieza con Trump y se sigue con cualquier otro y al final nos encontraremos en una situación muy parecida a lo que pasa actualmente por ejemplo en un país como China que como usted bien sabe es una dictadura comunista pero dictadura ¿no? Señor Perdiguero eso sí que es fuerte lo que ha dicho de la censura de las redes sociales pasa aquí en España pero claro siempre es el ejemplo que censuran a un presidente de Estados Unidos como Trump porque les da la gana y ya está simplemente empresas americanas censuran al presidente de Estados Unidos de América es decir la democracia más grande del mundo y al final son capaces de censurarle porque nos damos cuenta con Alfredo de quien manda de verdad en el mundo y quien manda de verdad en el mundo al final nos damos cuenta que son las grandes tecnológicas los grandes fondos y las grandes corporaciones también de medios de comunicación claro pero fíjese José Antonio vemos como están con todo lo que está haciendo ahora mismo que está saliendo sí que he visto el titular que ha puesto Jesús Ángel antes ya lo he visto llevo viéndolo varios días pero no hay noticias al respecto de lo que pasa si se da cuenta como se supone que es de los suyos nadie publica la crisis fronteriza nadie publica ya nada la crisis en Afganistán ya no publica nadie nada o sea no pasa nada nos vamos enterando porque alguien va sacando cosas y no vamos enterando si no nos sabríamos la verdad es una manera de censura total totalmente porque hay un filtrado los medios de comunicación además lo explicaron lo explicó porque luego se jactan de lo que hacen y la revista Time dijo en un informe como jactándose que bien lo hemos hecho que hemos echado este individuo y diciendo tuvimos que hacer todo al filo de la legalidad no al filo de la legalidad no más allá de la legalidad o sea en la ilegalidad total pero se jactan de haberlo hecho y lo pueden hacer y efectivamente han implantado una censura que al final es una censura que funciona de una forma digamos que natural los medios directamente si viene detrás no lo publican ya está porque viene detrás y esto es muy peligroso bueno pues de nuevo por eso digo que yo creo eso ya que el periodismo libre yo creo que a ver dónde está quedando sabemos en España pero vemos en el resto del mundo igualmente es decir para los míos tapo y callo y para los otros caña al muño que es de goma es decir eso lo decíamos hace años y sigue funcionando igualmente ahora mismo en el siglo XXI y esa es la pena es decir yo no sé si saldría Trump porque evidentemente nosotros nos puede gustar más o menos pero dónde está la tal Kamala Harris porque si recordáis cuando estaban votando cuando ya se dijo que había salido Biden nos va a durar un cuarto de hora porque va a ser esta mujer la que le sustituya porque está ya mayor porque está esta mujer no ha salido ni se le ha visto el pie por ningún lado es decir es la segunda del gobierno de Estados Unidos y no ha dicho nada es decir está desaparecida ¿será por algo porque interesa porque no quieren o no quieren subir al carro? no lo sé pero desde luego yo digo que es es muy de resaltar que conforme está viendo que le ponen al señor Biden que se duerme en la cumbre de la OTAN o en la cumbre del no sé qué o el no sé qué y se queda dormido se queda traspuesto le despiertan o sea y que dice auténticas barbaridades pero que le preguntan le dicen ¿usted cree que es un criminal Putin? y dice sí, sí es un criminal y dice bueno será un criminal de acuerdo no sé pero no es una manera muy diplomática de hablar con alguien con quien teóricamente a lo mejor se tiene usted que pelear no sé en un momento determinado ¿no? por eso digo pero que eso que debería salir en muchos casos la segunda del gobierno para poner un poco de orden o para decir o para estimular a la gente ante la crisis mira yo últimamente llevo viendo House of Cards que mira que es antigua que es impresionante los giros que hay las puñaladas las peleas tú me das yo te doy y te aguanto y que eso al final sea me imagino que es una serie ficticia bueno pero es muy parecida basada en los Clintons hay otra de los Clintons también ahora a veces usted sabe que la realidad supera incluso la ficción porque aquí lo hemos comentado como nos íbamos a imaginar que nos íbamos a encontrar en una situación de pandemia como esta nos lo dicen o nos lo creemos en muchos casos pero la serie esta yo antes decía que si fuese político duraría un cuarto de hora después de ver esta serie yo digo duraría 10 minutos porque es que yo no sé si sería capaz de hacer esos giros esas puñaladas esos dime porque me interesa luego dice lo contrario no lo sé no lo sé digo pero que desde luego los americanos serán los que decidan quién está como presidente de su país nos quedará mejor o peor pero luego serán ellos los que tengan que decidir y votar en las urnas democráticamente aquí en el IFA pero luego Tran hizo un par de cosas y ya concluyo que claro eso a los que son los poderes de verdad a los poderes profundos que son los que en un momento determinado pueden decidir como sea visto si ponen o quitan esto no lo iban a no lo iban a soportar porque este señor le echó un pulso a las tecnológicas a los medios y a la potentísima organización mundial de la salud porque le quitó todo el dinero que le estaba dando y entonces dijeron pues Tran fuera y efectivamente luego más tarde o sea dentro de 5 minutos que nadie se lo puede perder amigo dentro de 5 minutos vamos a hablar y de algo muy importante de lo que está pasando en el mundo sobre esa ese plan del nuevo orden mundial y ahí ustedes entenderán por qué el señor Trump tendría que salir del poder se lo recomendamos lo van a ver ustedes lo vamos a recordar no lo van a ver los que no estén viendo por TDT no ven por TDT en streaming en streaming en los que estén en Youtube pues le pondremos en el enlace en el chat para que ustedes puedan ver la parte que no se puede emitir para cumplir las normas de la sociedad vamos a terminar este bloque y vamos a hablar del juez amigos el juez que se opone al fiscal y rechaza cerrar la investigación a Podemos tras las revelaciones del pollo Carvajal ojo que el juez le ha dicho al fiscal al fiscal que viene de parte de Lola Delgado y que quiere tapar todo este asunto que no que va a seguir investigando señor Perdiguero ¿qué opina usted de esto? me parece lamentable que una fiscalía que defiende el interés de todo el mundo quiera tapar una investigación una posible un posible delito de corrupción de malversación de financiación ilegal es decir en lugar de mirar por el bien de todos mira por el bien de los socios del gobierno eso la fiscalía realmente la fiscalía tiene un problema un problema ahora mismo entre estampa y con el tema de Dolores Delgado o sea que no es cualquier cosa lo que estamos diciendo ahora veremos el informe que dan para ver por qué motivo se le echó a estampa de esa investigación que tenía con esta gente aunque había connivencias ¿se acordáis? con Flor con la abogada de Podemos con tal bueno al final yo sigo diciendo desde que empezó este hombre a decir el pollo Carvajal que a mí me gustaría que aportase documentación de momento ha aportado testigos protegidos hay unas declaraciones puntuales de tal no hay toda la documentación que debería aportar para demostrar lo que hay pero yo creo fijaros que el tiempo que estuvo en la cárcel con Villarejo sabéis que a Villarejo ahora resulta que lo que dice se lo cree pero una parte que sí pero otra parte que no o sea lo que interesa según quién sí lo que no interesa no Villarejo estuvo con el pollo Carvajal en la cárcel extremera varios un tiempo varios días con lo cual a partir de ahí es cuando le han dicho yo creo que no declare o que no diga o que tenga cuidado porque le pueden mandar para Estados Unidos y ahí veremos a ver lo que le imputan bueno el caso es que yo digo si demuestra que realmente hay lo que hay pues sabéis que monedero lleva no sé cuántos días en México no sé si volverá o no querrá volver o a lo mejor ya se queda allí para siempre con lo cual creo que ganaremos todos los españoles y se queda allí para siempre jamás amén pero sí que es cierto que este hombre tiene que aportar la documentación para demostrar todo lo que está diciendo que la tiene yo creo que la tiene pero alguien tiene que traerla yo creo se ha encontrado en un bacalao que no esperaba se ha encontrado sabes que estuvo mucho tiempo desde que se fugó hasta que se le ha vuelto a encontrar con el tercer informe de la DEA en el cual dijo que está en esta casa en este piso en este bloque y en este portal ya no quedó más remedio que detenerle y que yo fíjate que dije dije espero que no se muera que cada uno entienda como quiera porque ya me parecía a mí que este hombre con todo lo que sabe y con todo lo que va a hablar aquí y allí es peligroso para muchísima gente pero ya digo pero a mí Jesús Ángel yo soy como policía no me valen los dimes y diretes hay que aportar pruebas hay que aportar testimonios y testigos que cierren esa investigación y que se pueda imputar a alguien por cualquier tipo de delito pues ahí quedan las palabras de don Alfredo Perdiguero don Alfredo Perdiguero muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo le damos un fuerte saludo y mucho ánimo para seguir luchando contra las injusticias que acometen contra usted muchas gracias Jesús Ángel un placer compartirlo y piense como decía mi padre para descanse mientras hay vida hay esperanza así que la cabeza bien alta la verdad por delante y la pena es que en este país seas valiente por decir la verdad esa es la pena usted recuerde que son pocos y cobardes ahí es gracias Jesús Ángel bueno amigos nos tenemos que despedir de don Alfredo Perdiguero nos vamos a despedir de todos los que nos estén viendo por Youtube y les recordamos a los amigos que nos estén viendo por Youtube se los vamos a recordar que si quieren ver la parte censurada de este programa porque no se puede ver en determinadas redes sociales le vamos a poner un link en el chat para que usted los vean por lo tanto nos despedimos de todos vosotros en Youtube dejamos un espacio ¡Gracias!